Mucho, bastante, porque pudimos ampliarnos y estar más cómodos que era el propósito de la casita, que se hicieron las recámaras, gracias a Dios, y ahora estamos conmigo. Esto ha cambiado mucho en esta casa para ellos, porque antes de construir la casa, ellos vivían todos juntos en una sala, así que ahora mismo tienen más sala, y todos tienen su casa. Bueno, pues, bien emocionados, porque era una bendición que estuvimos esperando un buen tiempo, pero estábamos bien contentos, felices y agradecidos con Dios, porque sabemos que fue por parte de Dios. A lot de emociones en sus vidas cuando recibieron el beso, porque estaban esperando por esta gran bendición, así que cuando recibieron esta casa, fue mucha alegría en esta familia. Pues que muchas gracias, porque gracias a Dios que ellos obvivencieron a Dios y nos dieron el empujón para nosotros más animados y continuar más, este, progresando, gracias a Dios, este, y pues, gracias por todo. Gracias a todos los grupos que construyeron esta casa, porque este grupo empujó a ellos para ir adelante y vivir mejor, y muchas gracias, porque están muy agradecidos con ellos. Gracias a todos. 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 la oportunidad de recibir esta familia, y quiero agradecer a Dios y a las personas que vinieron a esta ciudad y construyeron esta familia, esta casa para ellos.